Esta es Lily Bell, ella es de Guineas Ellos no muerden Ellos están acostumbrados a la gente Ellos se le gustan que los raquen, que los toquen ¿No es que es un juego? De los que comen allá en de Wayne Un marrano salvaje Un marrano, un puerco Préstale el cosito al niño para que lo peine un momento Ven, eso, ponla ahí Para que quédese aquí en el video papi Eso, por acá atrás Está dormido Está dormido, por acá atrás para que él duerma bien rico Ven, ponlo aquí Eso, acá atrás Vaya por el suelo Eso, eso Eso, eso No No Dejalo Pero todos tirándose en el piso Hombre, déjelo Él le gusta Él le gusta ¡Emily! Usa Pero Eso Vamos a subir el que está allá Vemos Vamos ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Vamos a ir hacia allá ¿Dónde está? ¡Otra vez! ¡Ahí hay otro por eso! ¡Vamos! ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? Entonces tenemos que alimentarlos de fuera ¿Miguel? ¿Dónde está? ¡Tienes comida! ¡Súbalo! ¡Súbalo ese! ¡Vente para acá Miguel! ¡Súbelo! Es que dice que no le pueden comer a él porque se ponen así Tócalo, tócalo ¿Como él tiene comida? ¡Sí! Dale, súbelo ¡No! ¡Volv, está bien! ¡Voy a la rosa! ¡Voy a la rosa! ¡Voy a la rosa! ¡Qué bien! ¡Oh, cielo! ¡Ew! ¡Tía! ¡Tía! ¡Tía, look at the pig! ¡He peat! ¡Tía! ¡Tía, tía, tía! ¡Tía, tía, tía, tía! ¡Vaya! ¡Emilie! ¡Emily, come and follow! ¡Aimily, come and follow me! ¡Emily, come and follow me! ¡Emily, follow me! This is so bad! ¡Sip, sip, sip, sip! ¡Evil! Ok, bueno, thank you for giving us that quality time with the sheep. Emily, venga. Oh wow, aren't you lucky getting all those nice brushes, yeah. I don't even think they could be stung by a bee in the store. I don't doubt that. I think you would have to really work and play that. Sorry. What are you? Yeah, because you know that scones have very good scones. You did a good job. Look at the bee. Piggy. Hey. Do you like them? You too. Ya entraron? Yeah. Vamos para los camellos. Come on. Ok, come. I want to show you.